No sé cuánto, vamos a unirnos, venga Soy feliz, desde que yo te conozco, soy feliz Ay, qué bien Desde que yo te conozco, soy feliz Ay, qué bien Desde que yo te conozco, soy feliz Soy feliz Desde que yo te conozco, soy feliz Desde que yo te conozco, soy feliz Desde que yo te conozco, soy feliz Soy feliz Desde que yo te conozco, soy feliz Desde que yo te conozco, soy feliz Desde que yo te conozco, soy feliz Quiero adorar, quiero cantarte Por el que pueda amar Quiero adorárselo, exaltar a ser De la amistad Por el que pueda amar Santo Espíritu, lléganos de tu poder Santo Espíritu, lléganos de tu poder Vaya gente, crezca en tu amor Como te lo pido, lléganos de tu poder Como te lo pido, lléganos de tu poder Bueno, no me lo pido Hoy tu relojita y carla Quiero adorar, quiero cantarte De la humanidad Quiero adorar, quiero cantarte De la humanidad Te amo, te quiero Te amo, te quiero Y cálvalo Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Quiero adorar, quiero cantarte De la humanidad Que no me lo pido, lléganos de tu poder Que no me lo pido, lléganos de tu poder Tu amo, mía alma Que no me lo pido, lléganos de tu poder Que no me lo pido, lléganos de tu poder Vivas me amin uno de tu poder Si quieras mi vida tengo otro mensaje Que vuelva a vivir a mi vida Que vuelva a vivir a mi vida Que vuelva a vivir a mi vida Que me dio feada Que vuelva a vivir a mi vida Hasta llegar a la meta Pueden es la pena Pueden es la pena Seguir luchando Hasta llegar a la mesa Eres el rey del rey Queu le señor Que haces el cielo, la haces peña y lo amaré Porque haces el rey de leyes, señores, señores Que haces el cielo, la haces peña y lo amaré ¡Gracias!